Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta nuestra cita diaria, siempre estamos después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde, con Marino Millán, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Stereo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Saludamos a todos los oyentes en las diferentes emisoras y aplicaciones que tienen nuestro sonido. También a quienes llegarán luego al podcast de MarinoMillán.com.co y al podcast de ColombiaSports.net. A quienes nos siguen a través de YouTube, en YouTube somos numeral, frente a frente. A todos un abrazo y un saludo hoy desde Cali. Sí, lo ha dicho Marino, estamos hoy en Cali, en una Cali lluviosa, llovió toda la noche. Incluso amaneció haciendo frío, que yo diga que vengo de Bogotá, con esos fríos que hacen en Bogotá, que diga que en Cali amaneció haciendo frío, yo me imagino cómo estaban los caleños, ¿no?, esta mañana. Aparte de ello, con mucha humedad, porque hay mucha humedad en el ambiente, pero bueno, estamos felices de estar aquí en la tierrita, de volver a la tierrita, de volver a la casa, de visitar a la familia y de poder compartir con todos. Y poder compartir con Marino Millán, con el sensei, acá en esta mesa. 20 de octubre, Marino, 20... Mire, me llegó una invitación del habanero, que porque el próximo sábado van a hacer fiestas de disfraces, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos quedarnos, pero no nos podemos quedar. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, hombre, sí, tiene usted razón, bajó mucho la temperatura. Aquí manejamos 30 grados promedio, 30 grados centígrados. Y cuando baja 5 o 6 grados, el caleño siente el frío. ¿El bogotano también a 5 grados? No, cuando baja 5 o 6 grados. Ah, cuando baja 5 o 6, a 25, a 24. Tanto que hacía años que yo no amanecía arrunchado con la perra que tengo en la casa. Una perrita, ahí hay cuatro perros, son tres varones y una hembra. Y la perrita linda, pues esta madrugada, pues llenita de frío, se metió en mi habitación y entonces la recibí y amanecimos arrunchaditos. ¡Qué bueno! ¿Sí, líder? Sí, qué bueno, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, Marino, ¿y qué más, hombre? Cuente a ver, cuente a ver. La verdad es que comencé a recorrer Cali, desde que llegué ayer al mediodía, comencé a recorrer Cali y no sé si fue una mala impresión que yo traía por toda la información, que Cali estaba destruida. Y yo dije, uy, vamos a mirar. Pero comencé a caminar y es cierto, hay sectores donde se ve todavía los rastros de todo lo que pasó aquí, pero no sé, me parece que está bien. Por aquí, el amigo Martín, miraba el 66 y dice, uy, ¿cómo así? Don Líder Villegas en Lica la Llave. Y en M3, foto pues, jóvenes. Y que la pasen bien esta noche. Saborosura, caballero, dice el hombre. Saborosura. Saludo cordial para nuestro queridísimo amigo allá en los Estados Unidos, que siempre está muy pendiente de este frente a frente, y tanta gente, hola. Te quiero decir una cosa. Pues, por lógica, en Colombia nos escuchan mucho. En Bogotá tú tienes una sintonía bárbara, aquí también la tenemos en Cali y en todo el país. Pero la audiencia que tenemos en Estados Unidos, yo vengo de confirmarla. Yo vengo de confirmarla. A raíz de mi reciente viaje, pues no iba por temas de radio ni deportivos, iba por temas literarios, pero la gente llega hasta uno y todo. Todo el mundo, salúdeme al líder Villegas y el frente a frente por aquí y el frente a frente por allá. ¿Cuánto llevamos con el frente a frente, hola? Uf, que llevamos cuánto. ¿Cinco años por lo menos? Cinco o seis años, la verdad. Cinco o seis años. Hay que buscar. Sí, es que nosotros, Marino, vos y yo, somos muy parecidos en eso. En eso únicamente. No nos tomamos una foto con un personaje. En la cuenta del banco, sí. No nos tomamos una foto con un personaje. A mí me dicen, bueno, ¿y tú tienes fotos con quiénes? Y la verdad es que no tengo fotos con ninguno. Pero hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente. Y no apuntamos fechas. Y a mí se me olvida la fecha del cumpleaños de la gente que realmente quiero y amo. Yo sí tengo y conservo fotos con usted. Ah, que bien. Que nos tomamos en la cubanita. Ah, pero es que eso es aquí de tiempos recientes. Allí en Bogotá. Nos tomamos en la cubanita una foto extraordinaria. Marisol va a tomar una foto aquí para complacer a Mirave. Ay, Marisol, por Dios. ¿Cómo está linda, Marisol, ah? Uh, está bien bella, Marisol. Es la importancia de las mujeres solteras. ¿Cuál? Pues mantenerse hermosas. Porque hay hombres muy tóxicos. ¿Qué quiere decir usted con eso? Hermano, hay hombres... ¿Terminó una relación tóxica a ella? Hay hombres que afean. Hay hombres que afean a las mujeres. Entonces, cuando una mujer se mantiene soltera, pues hombre, ¿qué decirlo? Sí. Conserva mucho de sus encantos. Sí, sí. Conserva mucho de sus encantos. Bueno. A ver, Marisol, que no vaya a doler esa foto, por favor. Además, hoy el líder le ha hecho un elogio tremendo a Marisol. Ha dicho que es el mejor café que se toma en Cali. Porque Marisol nos hace un cafecito aquí siempre. Yo tomo mucho café. Y el líder también es cafetero. Sí. Y Marisol lo recibió hoy con un café que el líder pidió segunda tanda, ¿no? Sí. Y voy para la tercera. Que, ¿sabes? Será lo único que voy para la tercera. Desde allá, para que no me salga la calva, mía. Eso sí. Pero yo me giro. Ay. Sí, porque ya tengo ese punto penalti. Se parece al del Estadio Viejo de Santa Marta de Eduardo Santos. Ya. ¿Ah? Bueno. Ahora que decís Estadio Viejo de Santa Marta, me hiciste acordar de un amigo. Que Dios ya se lo llevó. Ya. Ya a mi Dios lo llamó. Ya cojo carretera, como dice el negro mira. El hombre tuvo que marchar. Sí. Mi amigo Roger Araujo. Oh, muy querido el viejo Roger. Personaje. Roger Araujo llegó a Cali a trabajar en RCN cuando yo estaba pipiolo. A ver si me acuerdo bien. A reemplazar a Sergio Ramírez. Año 83 debió ser. Sí. A reemplazar a Sergio porque la América fue campeón en el año 79. Sí, claro. Y esa copa o ese título de la América del año 79, a mí me correspondió en RCN. Tiene que serlo con Sergio Ramírez. Tenemos un grupo muy bueno con Sergio. Estaba el doctor Misterio. El capitán Misterio. Ah, el capitán. El doctor Humberto Quiceno, gran amigo. Saludo a él, a Humbertico. No lo va a llamar nunca, ni conoceremos su teléfono jamás. Pero siempre llega la tarjeta de Navidad. Ah, sí. Pero lo queremos. Sí. Ahora, qué bueno que le agregara una botella de Jack Daniels a esa tarjeta. Sí, ¿no? Difícil. Difícil, sí, porque te cuento que no la gasta ni contra la pared. Dureli, Dureli. Patrocinado por Duracell. Se compró un carro en esa época. Era un carrito cinca pequeño. Y le tenían medido el kilometraje por galón. Y decía, en la semana tengo que recorrer tantos kilómetros, porque esos kilómetros me representan tanta plata en gasolina. Si se pasaba un kilómetro. Cierto. Guardaba el carro. Cierto. Así era. Sí, eso es verdad. Y por eso tiene plata. Seguramente por eso. Cosa que no hemos hecho nosotros. Sí, claro. Bueno, entonces te contaba que Roger vino a reemplazar a Sergio. En ese grupo estaba el doctor. Capitán Misterio. Capitán Misterio. En ese grupo estaba el Bocha Jiménez. El Bochita Jiménez. Secretario hoy de Candelillo. Claro. Ya, el Bochita. Partener de Candelillo. Partener. Jairito Chávez Ávila que es como las tejas a jover, solamente le pasa la luz. La mejor persona que tiene la radio colombiana en toda su historia. Sí, sí. En toda su historia. Jairito Chávez. Contéste si es del banco, dígale que estoy en cuidados intensivos. Si está el doctor Luis Carlos Sarmiento, dígale que no tenemos tiempo para atendernos ahora. No, nos estamos ocupaditos. Estaba Rolleta Borda. Ah, Rolleta Borda. Rollecito. Con pelo largo. Sí, claro. Una pinta hippie. Y sin barriga. Bueno. Bueno, ¿quién más estaba en ese grupo? Alfredo Palacios. El gordo de Alfredo Palacios Rivera, la voz comercial. ¡Qué voz comercial! ¡Qué voz linda! Preciosa, preciosa. Estaba Alfredo Palacios. Bueno, entre otros. Se me acuerdan. Y entonces, imagínate. Nos fuimos para Santa Marta, un partido deportivo Cali, Unión Magdalena. ¡Qué belleza! En el viejo Eduardo Santos. Al hotel El Rodadero, que es el acanje. Claro, llegamos al Riviera. Al Riviera, sí. ¿Dónde está ahí? En El Rodadero. Claro, el argentino. Exacto, donde el argentino Tatín. Llegamos ahí. Pero Roger, ¿no? Se fue para Barranquilla. Claro, para su natal. Sí, para su natal Barranquilla. Hermano, y nos hicimos en la pista atlética porque en eso no había cabina ni nada, era pista atlética. Había que tirar ahí arena. Arena y cable. Correcto. Y tiré cable ahí. Y nosotros, ah, ya me acuerdo, viajamos con Saúl Arango. En estos días estábamos hablando del viejo Saúl. Saúlito Arango. Sí. Un flaco, el que manejaba la pauta en RCN y era técnico también. Exacto. Bueno, entonces estábamos allá. Hermano, el partido era a las tres y media. Nosotros estábamos ahí desde las doce del día. Tirando cable y haciendo, probando sonido, sonido, cali, cali, sonido, sonido, hasta que salíamos. Eso no era como ahora, que usted coge acá la... La aplicación. La aplicación y ya está al aire. Ya. Hermano, las tres de la tarde y Roger no aparecía. Tres y cuarto y Roger no aparecía. Partió a las tres y media. Tres y media y Roger no aparecía. Nada. Entonces ya comenzábamos nosotros, ¿no? A ver, usted... A ver... ¿Quién narra ahí? Bocha. ¿Te le dedicás o no? Ah, yo qué voy a narrar. Bueno, nos va a tocar. Cuando yo veo, hermano, un tipo que va atravesando por oriental... Con una parsimonia. Con una tranquilidad. Uuuh, que ya la envidiaría a cualquiera en estos tiempos. Con la tranquilidad. Vestido de blanco. Camisa blanca. Chor. Chor blanco. Zapatos blancos. Y ese caminado de camaján que tenía Roger, porque tenía un caminado de camaján... De burro viejo, como dicen en la costa. De Pedro Navaja. Sí. Y va atravesando. Lo veo atravesando la cancha, Marino. Atravesando la cancha. Y llegó hasta el centro del campo. El árbitro era Octavio Sierra. ¿Qué dije en Medellín? Y con él me ha rido ese tema. Llega hasta la mitad de la cancha. Saluda al árbitro. Saluda a los dos capitanes. Y sigue. Y llega y nos encuentra para comenzar a narrar. ¿Ya? A punta. Tenía apuntada en la mano la formación del equipo. Claro. Y con ese sudor tan berrasco que hace allá. Eso se borró. Claro. Se le borró todo. Hermano. Y arranca, hermano. Arranca a transmitir. Entonces ahora me acordé de Roger Araújo porque... ¡Ay, María! Sí, Roger nunca... ¡Qué personaje! Roger jamás cargó un lapicero. Inteligentísimo. Nunca cargó una hoja de papel. Inteligentísimo. Nunca. Nada. Él bajaba al vestuario. Eche, pero estoy envolvida fue ahí. Y apuntaba en la mano. La formación del equipo. Una voz preciosa. Divina voz. Yo creo que las voces más lindas narrando fútbol que yo escuché. Voces hermosas. La de Roger y la del emperador Marco Antonio. Sí. Voces bonitas. Bueno, Marco Antonio era otra cosa. Una voz muy bonita. Muy bonita esas voces. Marco Antonio era otra cosa. Mirá, me escribe Hervé Lospina. Siempre nos oye desde Nueva York. ¿Y qué dice el hombre? Me dice, Rafa. Estaba Jairo Chávez. Hedazán. Oh, Héctor Darío Sánchez. Creo que Hedazán no había llegado todavía, ¿no? No estoy muy seguro. Bueno, Roger Araujo, Quiceno, El Bocha. Yo con Hedazán tengo anécdota tan buena. Pues hombre, sin ofender su memoria y mucho menos. ¿Qué tal? Porque la orientación sexual es libre. Héctor Darío Sánchez. Uno de los mejores compañeros que he tenido en la radio en mi vida. Y Héctor Darío era gay. ¿En esa época no le decían gay? No se manejaba eso. Y una vez se me ocurrió con mi característica imprudencia. Hacerle la pregunta callejera. Y bueno, ahorita San Bení, pues confésate. ¿Vos es cacorro o marica? Así, frentiado. Y me dijo, mi estimado Marino, eso es lo mismo. Y le digo, ¿por qué? ¿Cómo así? Me dijo, porque el primer tiempo es de aquí para allá y el segundo de allá para acá. Ay, hombre, Héctor Darío Sánchez. ¿Qué tipazo? ¿Qué tipazo? Primera analista arbitral después de Antonio Chávez en Colombia. Además, con un conocimiento de la teoría impresionante, Héctor Darío. Yo lo vi pitar un día. ¿Y qué organizas? ¿Qué organizado era ese tipo en el trabajo? Era una cosa sensacional. Tenía todo. Era meticuloso en todo. Entonces, todo lo mantenía organizado. Yo me acuerdo que don Bernardo Tobón en Todelar nos dio por allá en el sótano un hueco. Porque yo fui y le dije a don Bernardo, don Bernardo, no hay oficina de deportes aquí. Sí. Y me dijo, no, no. Déjeme, yo le resuelvo eso. Entonces, llamó a una de sus asistentes, ¿ya? Y entonces, la asistente nos mandó para allá para un hueco, una bodega que tenían por allá abandonada, una bodega. Y llego yo con Héctor y le digo a Héctor, mira, mira lo que nos dieron. Tranquilo. Tranquilo. No se preocupe, hermano. A los tres días tenía una señora oficina montada. Sí, claro. Yo con Héctor Darío siempre lo relaciono con una ex esposa. Sí. Cierto que tuve. Qué mujer tan organizada. Era impresionante. Yo le decía, mira, ¿tú te acuerdas que hace seis meses yo traje un recibo de esto y, espérate un momentico, abrí un archivador que tenía. En esas carpetas ahí. Este, sí, ese es. Sí. Después yo le decía, mira, necesito urgentemente una copia de mi registro civil. Abrí el archivador. Y ahí está. Una carpeta de esas y todo. Era impresionante. Una cosa impresionante. Sí, Héctor. Una organización. Hasta que un día abrió el archivador. Sacó una carpeta de esas y me pasó la última vez ya la hoja del divorcio. También la tenía guardada. También la tenía lista. Bueno, y no, no. Entonces me acordé, hablando seriamente, me acordé de ella. Porque Héctor Darío era eso. Tú le preguntabas, hermano, viene a pitar, fulano quién es, y pan, te entregaba una hoja con toda la reseña del árbitro, cuántos partidos era pitar. Todo era impresionante, sensacional. Ya le decía a Borda en estos días, por una calificación de que dio Borda de un árbitro, ¿ya? Le dijo, cinco puntos. Le dije, ¿por qué le da cinco puntos? A ver, cuénteme. No, porque se equivocó en esto, porque acertó en esto, porque tal. Ah, no. Eso era como Héctor Darío. Héctor Darío decía, un día le dio tres puntos a un árbitro. Y le dije yo a Héctor, Héctor, ¿por qué tres puntos? Y me dijo, primero, porque vino. Bueno. Segundo, porque salió bien vestido a la cancha. Y tercero, porque físicamente se lo merece. Sí, sí. No, era, no, no. Y te quiero decir, para mí, hasta hoy sigue siendo el mejor analista arbitral que yo conocí. El Tazán, claro. Sí, claro. Era mejor que Antonio Chávez. Ah, ¿tú lo viste pitar? Yo lo vi pitar en un partido de esos de interempresas. ¿Y qué tal le iba ahí? No, desastre. Ahí dice, sí, claro. Desastre, desastre. Sí, es que la teoría, la teoría. La teoría es una cosa ahí. Es, correcto. Lo que pasó siempre con Nelson, con Hugo Gallego, con Hugo. Con Huguito, claro. Hugo, hermano, yo te quiero decir. La caja de música, Hugo. Sí, el técnico. Una conferencia, es decir, una charla con ese señor sobre fútbol, es una cosa impresionante. En el pizarrón, viejo. Pero, Mariano, es que en el pizarrón no pierde nadie. Lo que uno aprendió de Hugo fue impresionante. Todos los sistemas y todo. Todo, todo. ¿Sabes quién es así? ¿Quién es así? Juan Manuel Lillo. Lillo es una caja de música hablando de fútbol. Pero cuando arranca la negramenta a correr, eso ya es otra cosa, viejo. Ya es muy diferente. Lillo, mira, es que por más que aquí digan que Pet Guardiola es un mentiroso, que aquí hay gente que dice que Pet Guardiola es un mentiroso. Ah, sí, claro. Que no sabe eso. Por más que digan que Pet Guardiola es un mentiroso, ¿ser asistente de Pet Guardiola? Hombre, por el amor de Dios. Por favor. Por el amor de Dios. Que Pet Guardiola te pare bolas. No, que te llame para cualquier cosa, para jefe de prensa, para lo que sea, lo que tenga que ver con el cuerpo técnico del hermano. Ahora, te digo una cosa. No creo que hayamos tenido en Colombia un tipo más agradable en una rueda de prensa que Juan Manuel Lillo. Sí, claro. El tipo te salía con unas frases, te ponía unos ejemplos, ¿no? Puede que Millonario hubiera jugado horrible, pero el tipo salía y te explicaba las cosas de una manera, no, no, impresionante. Pero mira, mira cómo la prensa a estos personajes lo rechaza, que porque es ver cero. Hombre, qué bueno para la prensa tener una persona de esa categoría, un buen conversador, un hombre que explique las cosas, ¿me entiendes? Más allá del resultado. Ah, después diríamos si iba a dar un mal técnico, pero que eso sea agradable para uno. Sí. Pero un técnico como Mourinho que te responde con dos piedras en la mano. Sí, no, no, no. Mírate de eso. O técnicos que a uno no les puede ni preguntar. ¿Ya? O que te contestan de cualquier manera. No, no, no. Mira, hace muchos años yo fui a un curso de entrenador de fútbol en el Cefán de Antioquia. Ya. Yo vivía en esa época en Antioquia, vivía en Medellín. El director del curso era Hugo Gallego. Oh, no, no, por Dios. Yo te digo, era una sensación. Una fantasía. Escuchar a Hugo dando una clase de fútbol. Entregando. Sí, no, no, no. Comentando. Sin igual, viejo, sin igual. Sin igual, sin igual. Pero iba a la cancha, empezando que se ponía dos sacos a cuadros horribles que tenía. Ponía un saco a cuadros con una camisa morada y una corbata blanca. ¡Qué horror! Aquí lo trajeron a reemplazar a Francisco Maturana en el América. Vivía pendiente de la boda. Yo recuerdo que, voy a Cascajal, claro, llegó Hugo Gallego a reemplazar a Pacho. Y eso me lo dijo personalmente. Y aquí hubo, profe, ¿qué más, Hugo? ¿Cómo te va? Marino, cuánto gusto. Y es que bien que se vinculó usted a un equipo aquí del Valle. Pasó a la pauta. Y a la América. Sí. A Soto Boche. Y me dice, pues arrancar a trabajar porque es que este de América no tiene nada. Después de ser campeón con Pacho Maturana. Este de América no tiene nada. Así era él. En ese tiempo está Miguel Rodríguez, de dueño de la América. Y hermano, pues estaba de moda el Mazda. Había aquí, no sé si uno o dos concesionarios, en todo caso, un jugador que llegara, lo mandaban por un Mazda. O teño que llegara, lo mandaban por un Mazda. Lo mandaban donde Diego Rizzo. Correcto. Que era el concesionario de la Mazda. En la quinta, sí. Con Luis Fernando Martínez. ¿Te acuerdas de Luis Fernando? ¿El mono o el alto? Con el mono, Luis Fernando Martínez. ¿Martínez es? No, con Luis Fernando, ya me acuerdo ahora, bueno. Sí, Luis Fernando. Con el mono, el trapiche, Gómez. Luis Fernando Gómez. El trapiche Gómez. El trapiche Gómez. Chupador. Ese lo tenía el concesionario en Palmiras. Bueno, entonces, entonces, llegó un emisario del señor Miguel Rodríguez a decirle que pasara por la Mazda, por el vehículo que le correspondía. Ah, y salió con un ahugo. Ah, dígale a don Miguel que no le acepto su vehículo, que yo no quiero cargo, que necesito que me haga aquí una biblioteca para poner mis libros. Oh, te digo, esa fue formidable. No, no, genial, sensacional. ¿Cómo? Ese es él. Claro. Y así fue, es verídico completamente. ¿No aceptó el vehículo? No, una biblioteca. No, pero lo que dijiste ahora es totalmente cierto. Donde llegó Hugo, siempre Hugo decía, aquí no hay nada. Si no había nada. Y lo llevaba su gran amigo Pacho Maturana, aquí no hay nada. ¿Cómo te pasa? El que lo llevaba era Pacho. Y el que lo llevaba era Pacho, ¿no? Este no dejó nada. Este no dejó, sí. No, nada. Impresionante. Y Pacho lo bancó siempre. Sí, claro. Porque fue su amigo del barrio La Floresta. Fueron compañeros de equipo jugaron. ¿En selecciones? En selecciones, claro. Y te voy a decir una cosa. Y fueron los alumnos aventajados de Mujica y de Cubilla y todo eso. Aquí, en voz baja, sin que Pacho se entere. Sí, sí. Ojalá Pacho no esté escuchando. Sí. Si está escuchando, nos llama y dice que, ¿cómo así? Era más jugador que Pacho. Lejos. Sí, lo que pasa es que Pacho asimiló muy bien lo de Maturana. No, no. ¿Cierto? Perdón. Pacho el día. Pacho el día. Que era esa pelota del primer palo y peinada y Pacho marcó goles de esa forma. Sí. ¿Me entendés? No, Pacho tiene su mérito. Claro, tiene un gran mérito, claro. Pero era más jugador, claro. Como jugador de fútbol. Sí, como saquero central. Como jugador de fútbol, Hugo Gallego. No. Es como, mira, en estas madrugadas. ¿Sabes a quién comparo yo a Hugo Gallego? Y perdón la mente de que se me vaya. Yo comparo a Hugo Gallego al líder. Sí, sí, no exageras para nada. No exageras para nada. Tipos que eran, mira, yo creo que esos tipos nunca jamás en la vida tiraron una pelota a la tribuna. Exquisitos del fútbol. Exquisitos. Tirar la pelota a la tribuna para Gallego era la peor afrenta que le podíamos hacer al fútbol. La elegancia. Si algún equipo, si algún grupo de jugadores, algún equipo hubiera asimilado toda la idea táctica de jugar al fútbol de Gallego, el Barcelona de Pep Guardiola y el de México 70, el de Lobo Zagaro, el de Brasil de México 70 hubiera sido una basura al lado. Era el fútbol perfecto. Sí, ¿no? El fútbol perfecto, el que él pintaba en los tableros. Sí, es que en el tablero nadie pierde. Exactamente. En el papel nadie pierde. Fantástico. Lo que decían estos días en el VAR con Valenciano. ¿Ya? Pero mira. Decían en el VAR en estos días con Valenciano que Reinaldo planificó un partido con Ecuador, como todos nos imaginamos los partidos. Y él lo planificó haciendo pequeñas sociedades. La sociedad de la derecha, la sociedad de la izquierda, la sociedad por la mitad y tal. Pero hermano, no le funcionó, no le salió. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en que tengamos que esperar un tiempo para resolver. En estas madrugadas, me dio por encender la televisión, mientras conciliaba el sueño, y me fui al canal de DirecTV. Estaban pasando un especial del título de la Copa América de Colombia, la única, del 2001. Don Pacho. Exacto. Ahí participaron de ese especial Gerson González, Gerardo Bedoya, estaba Juan Carlos Ramírez, estaba Totono Grisales, estaba Víctor Juárez Isabel Toto, toda esa callada, pues, Giovanni Hernández. Hablando de cómo fue ese recorrido que hizo Colombia para llegar a esa final con México, ganar con gol de Iván Ramiro Córdoba, Tigre Castillo, toda esa gente. Ay, hermano, lo que esos jugadores hablaban de Pacho Maturana. Sí, después, después yo pienso que Pacho se desprestigia cogiendo equipos, como lo que hizo el millonario, lo que hizo tal vez en que otros equipos estuvo acá, después de haber sido un técnico de selecciones. Ah, pero yo te digo, lo que los jugadores de fútbol hablan de Pacho como técnico. Sí. Y como ser humano. Todos dicen que fue como un padre para todos ellos. Sí, es verdad. Eso es totalmente verídico. Y te digo, sentarse a hablar de fútbol con Pacho también es una delicia. Sí, es una delicia. Mira, yo en estos días, y hermano, digan todo lo que quieran. Pacho le enseñó al técnico colombiano hasta vestirse. Y a los jugadores, qué verraquera. A los jugadores. En estos días, con mi hijo Mario, fuimos a hacerle un reportaje para un canal internacional a Pacho Maturana. Fuimos hasta su finca. Y es impresionante. Mira, yo tenía un libreto. Llevaba un libreto. Pensado y escrito. Llevaba a un lado. En la primera respuesta, el libreto se fue para otra parte. Sí, claro. Sí, claro. Porque el tipo comienza a contarte y a decirte y tal. Y entonces, porque entre otras cosas, esto para los muchachos ahora que están estudiando periodismo, a uno le preguntan, Marino, que eso es de nuestra época, de nuestra época, cómo hacíamos nosotros para entrevistar. Y por qué los reportajes que hacíamos nos salían tan buenos. Porque de nuestra época hay muy buenos entrevistadores. Claro, claro. El secreto, muchachos, está solamente en una cosa, como diría el inspector Rubanini, así de chiquitica. Y es escuchar al entrevistado. Es que la siguiente pregunta viene de la respuesta. Eso es lo que han querido entender muchos entrevistadores. Tú no tienes que preparar ninguna pregunta, excepto la primera. De acuerdo con esas respuestas, se le graban todas las demás con las respuestas. Y si lo escuchas, ahí va. Estábamos en el Hotel Los Tajivos, de Santa Cruz de la Sierra. Si hablaran Los Tajivos. ¿Cómo te parece? De Santa Cruz de la Sierra. Con la selección colombiana. Estaba Albeiro Usuriaga en paz descanse. En España. En el Málaga. Hizo una embarrada de padre y madre. La que originó salida. Coincidió con ese día. Entonces yo voy con mi grabador de Pacho. Porque nunca le dije Pacho. Doctor Maturana. Le dije, doctor Maturana. ¿Qué opina de lo acontecido con Albeiro Usuriaga? Allá en España. Ah, la respuesta. A ver, ¿qué te digo? Pues Albeiro fue al cielo y se devolvió. Qué respuesta. Qué frase. Fue al cielo y se devolvió. A ver, ¿qué te digo? Pues Albeiro fue al cielo y se devolvió. Y de ahí arrancaste. Ah, hermano. Él contesta. Él contesta. Albeiro fue al cielo y se devolvió. Y el otro pregunta. ¿Y usted qué opina del 442? No, hombre. Por Dios. El tipo te está dando la entrada. Claro, se ha dando la entrada. Claro, lógicamente. Y en una rueda de prensa se le gana precisamente a Bolivia. Entonces hay un periodista. Rueda de prensa donde había contrapregunta, ¿no? No como ahora que es una sola y te pegaron la vaciada y te quedaste con la vaciada. O sea, pues a la rueda de prensa porque estábamos cuatro o cinco gatos ahí. ¿Me entiendes? Entonces cada quien le daba paso al otro. No era que pregunta a Furano o pregunta a Mengano. Si Rafael Villegas le daba la gana hacer tres preguntas, pues ahí estábamos todos hasta que Villegas me picaba el ojo. Entonces entraba yo. Y yo al otro, etcétera, etcétera. Entonces se le ganó a Bolivia y todos estábamos hablando de la victoria con Bolivia. Y alguien le dice, Pacho, pero ahora nos toca con Brasil. Ah, y la respuesta de Pacho. Déjame disfrutar. Déjame disfrutar esta victoria con Bolivia. Que ya hay tiempo para pensar en Brasil. Tiene toda la razón. Pero anoche le ganamos a Bolivia. Hablemos de eso, mano. Sí, sí, claro. Toda la razón. Pues sí. Marino, me están llamando mis amigos. Que por la emoción de estar aquí sentado en esta cabina de M3 Producciones, no saludé a la gente de Superastro. Superastro. ¿Cómo te parece? El Astro Millonario. Un saludo a toda la gente de Superastro. Superastro. El Astro Millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia. Y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega Superastro. El Astro. Que te hace millonario. Autoriza con juego. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Con un café. Café Aguilar Roja. Aguilar Roja. Aguilar Roja. Pasiones Condenadas. Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte. Pasiones Condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones Condenadas. Pasiones Condenadas. La novela del año. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina. Escuchen nomás. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242. Credinómina. Escuela de Fútbol. Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar. Carrera 65B con Calle 15. Info 304-521-6114. Sao Paulo Cali. Formando Campeones. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás 10 en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como arroba starfit.com. O en arroba Estivo y Moscosos. Starfit.com. Tu salud es nuestra prioridad. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número trececientos tres y carrera novena trececientos veintiuno. Segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco. Ocho ochenta y cinco diez. Siete noventa y tres. Piñatería Don Roque. Y un astro que está en cada rincón del país. Super Astro. Puedes jugarlo en las más de setenta y dos mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta cuarenta y dos mil veces lo apostado. Juega a Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con el juego. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Hoy vamos frente a frente hoy, originando el M3 Producciones en Cali. Le ando un poquito de frío en Cali. Bueno, ya hay un poquito de bochorno. El de la pauta se dio cuenta. Sí. Y pasó dos veces. Sí. Sí, dijo no, no. Pasar dos veces por ahí. Él sabe, él sabe en qué momento pasa. Cuando viene el bloque. Bueno, vean. A ver. Por aquí encuentro un trino de un concejal de Santiago de Cali, Juan Martín Bravo. Dice el concejal, la ampliación Cali-Jamundi tenía un costo inicial de cuarenta y nueve mil seiscientos millones y terminó costando ochenta y ocho mil seiscientos noventa y seis millones. Casi el doble. Sobre costos por más de treinta y nueve mil millones. La adecuación está al noventa y seis coma cuarenta y siete por ciento de ejecución después de dos años de retraso. ¿Por qué siempre terminamos pagando más por las obras? El consorcio está conformado por varios contratistas que ejecutan diversas obras de la ciudad que también presentan dificultades, como por ejemplo, Antigua Vía Cali-Yumbo, Puente Avenida Ciudad de Cali sobre Río Lili, Puente de Juanchito. Por malos diseños, estudios y fallas en la planeación, dichas obras tienen sobrecostos de más del cuarenta por ciento. Lo grave es que no hay sanciones. ¿Qué han hecho los entes de control? ¿Por qué no sancionan al consorcio y contratistas? ¿Posibles favorecimientos? Eh, qué cosa tan berraca esta. Qué cosa tan berraca. Ahí está. Bueno, convocados de la América para el partido de la Superliga esta noche en Bogotá. ¿Ocho de la noche? Sí. Superliga, ¿no? Superliga. Está América abajo dos uno. Sí. Diego Novoa. Sí. Joel Graterol. Muy bien los dos. Dos arqueros muy buenos. Muy buenos. Marlon Torres. Jorge Segura. Pablo Ortiz. Hombre, ¿qué le pasó a ese muchacho? Porque el muchacho pintaba muy bien a tal punto de que decían que iba a la Argentina y no sé qué le pasó. Sobrevalorado. Seguro rendimiento, ¿ah? Seguramente, sí. Kevin Andrade. La traga de Osorio. Es que Osorio dijo en estos días de Kevin Andrade algo que, que pasamos de largo y no se puede pasar de largo. Y es que Kevin, eh, Kevin Andrade para Osorio es el Daniel Muñoz que él tuvo en Nacional o él quiere tener en Kevin Andrade el Daniel Muñoz que tuvo en Nacional. Difícil. Sí, sí. Un futbolista como la huella digital, ¿no? Únicas. Ese Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es jugador de Río Negro. Él empezó en Águilas. De Río Negro. ¿Ya? Y tiene una gran particularidad, ¿no? Aparte de su potencia física, fue un hombre muy rápido. Veloz. Tiene un gran manejo de pelota. Y tiene gambeta larga. Y por eso, para Osorio se convirtió en un jugador fundamental. Porque lo ponía de lateral derecho. Y de ahí, de lateral derecho, te arrancaba, pero no te abría totalmente la cancha. Dino que cuando pasaba la mitad del campo, enganchaba hacia adentro. Y cuando enganchaba hacia adentro, tenía muy buen remate. A eso le llamamos siempre diagonal. Exacto. Y era el volante, era el lateral llegador. ¿Y cuántos goles marcó de esa manera? Sí. ¿Ya? Me llamó la atención cuando el propio Osorio, ¿no? Le dijo que Kevin Andrade era el hombre que él pensaba podía ser el Daniel Muñoz de la América. Hombre, ¿ahora qué digo el propio Osorio? Muchachos. Ese cuento del míster. Que el míster tal, que el míster no sé qué, para referirse al técnico. Lo traen de España, ¿no? No, pero de España trajimos tantas cosas buenas, pero también tantas cosas malas. ¿O no, Marino? Sí, nos trajeron. Nos trajeron y ahora traemos. Héctor Quiñones, Cristian Arrieta, Rodrigo Ureña, Carlos Sierra. No ha alcanzado la dimensión que tuvo el Carlos Sierra de la primera época en América, ¿no? Sí. ¿Ya? Larry Angulo. Que lo sacan porque tiene amarilla. Ese jugador es el que quiere a Osorio, se le convierte en el baldomero de la América. Y es un buen jugador. Que vaya a las dos áreas, que remate. Y en el partido anterior, el clásico era el mejor jugador en la primera parte, pero como recibió amarilla. Mientras el árbitro le da amarilla a los jugadores, Osorio le da roja. ¿Sabes qué es ese temor? ¿Por qué lo saca? Porque dicen una segunda amarilla y me lo sacan del partido y me quedo con 10. Entonces, por temor, por temor lo saca. Por desconfianza con el jugador, porque hay jugadores que se mantienen el partido completico con una amarilla. Jugadores que saben manejar eso. Sí, claro. Mauricio Gómez. Deiner Quiñones. ¿El mejor jugador de América, Deiner Quiñones? Sí. Sí, claro. Él y Ramos son los entendidos en fútbol en América. Jason Lucumí. ¿Sabes que Lucumí, cuando arrancó, que arrancó bastante bien en América, hace ahí algún tiempo, y se fue para Nacional, ¿te acordás? Eso le dio para ir a Nacional. Pero de Nacional se fue al exterior y... Y de ahí no levantó cabeza. Emerson Batalla. El viejo, como diría Benjamín, Llobao. Llobao Rodríguez, Carlos Barreiro, Gustavo Torres y Adrián Ramos. El partido anterior fue cuando no puso a Adrián Ramos, ¿no? Que tanto se le cuestionó. No, jugó, jugó el partido anterior. El clásico jugó. ¿Sí? Sí jugó Ramos, sí, claro. ¿Contra Santa Fe? Sí, bueno. Voy a buscar. Voy a buscar. No, yo hablo del partido con Cari. ¿Tú me hablas del partido con Santa Fe? Sí. Pues tú sabes que era esos movimientos, hermano, pues. Por el amor de Dios. Esas rotaciones de él son bravas, ¿no? Sí, América-Santa Fe, el 1-2. Bueno. América jugó, arrancó el partido con Novoa, Palacio, Malagón, Ortiz. Montes y Héctor, Quiñones, Sobrecostados. Ureña, Sierra, Gómez, Barreiro y Batalla. Ya. Luego ingresó Andrade por Palacios, Larriangulo por Malagón, Segura por Ureña, Paz entró por Sierra y Torres entró por Barreiro. Ese fue el movimiento. ¿Te decía arrancó Ramos? No, no arrancó Ramos. No arrancó Ramos. No arrancó Ramos. No estuvo. Bueno, Santa Fe, Leandro Castellanos. Ajá. Castellanos es... A ver cómo lo digo, hombre. No puedo decir que el mejor, pero sí tiene que estar disputando podio del mejor jugador de Santa Fe. Castellanos ha tenido... Y a medida que ha pasado el tiempo, porque Castellanos es un hombre veterano ya, ¿no? Sí, por acá pasó. Estuvo por acá, por el Cali, estuvo en la Cúcuta. Él se va del Cali cuando trena a Mondragón, si no me engaño. Sí, porque Mondragón es el que le saca el puesto. No, simplemente llegó y dijo, me trena a Mondragón, ¿qué hago aquí? Sí, sí. Castellanos, Omar Rodríguez como arqueros. Torijano, Alejandro Morales, Fabio Delgado, José Ortiz. Marino. Sí. Parale bolas, ese José Ortiz juega bastante bien. Es que ahora que hablaste de yo, estoy buscando algo aquí. A ver. No, sí, sigue tranquilo, sigue tranquilo. Alexander Porras y Dayro Mosquera. Aquí hay jugadores nuevos, ¿no? Jugadores que han venido de esa cantera de Santa Fe. Volantes, Alex Mejía, Leonardo Pico, Carlos Sánchez. Johan Caballero, que no lo he visto. Neider Moreno, que he visto menos que Caballero. Pedrosa, muy buen jugador, de lo nuevo que tiene Santa Fe y bueno. Kelvin Osorio y John Velásquez, que arrancó supremamente bien, pero no sé después qué le pasó, fue bajando en el rendimiento, se lesionó y tal, y le ha costado. Y delanteros, Ronaldo Dinolis y Jorge Ramos. Ese Dinolis juega bien. El que no aparece es el argentino, ya no, está por aquí. No lo veo por aquí. ¿Cómo te parece que un amigo me envió un artículo? Ajá. Sobre un escritor, se llama James Patterson. Esto es una cosa increíble. James Patterson, el millonario escritor que gana más que Taylor Swift y Cristiano Ronaldo. ¿Cómo? ¿Cómo te parece? El autor estadounidense de bestseller policial se encuentra entre las 20 celebridades mejor pagadas del mundo del 2015. Según la revista Forbes, con 89 millones de dólares, el creador de la gente Alex Cruz, ha publicado más de 90 libros y ha vendido cerca de 300 millones de ejemplares. No, no. Este hombre... ¿A un dólar por ejemplar? Este hombre gana más dinero que Cristiano Ronaldo. Qué bárbaro. Este artículo me lo manda un amigo y me dice, mira mi llampa que arranqué a escribir como un berraco. Y respuesta inmediata. Digo, me voy a darle a ver si por lo menos me gana lo mismo que yo hago en América. Ya. Hombre... No aspiro a lo de Cristiano, con que me gane lo de yo hago en América es suficiente. Ahora que estás diciendo eso, aprovecho mi presencia en Cali para felicitarte. El éxito de los Estados Unidos es impresionante. Sí, hombre. Y no lo tengo porque me lo hayas contado. Sino porque gente allegada me contó del éxito en los Estados Unidos. A tal punto que tuviste que recibir pedidos. Por encargo. Por encargo. Sí. Te felicito. Sí, fue algo extraordinario. Yo te digo pues que para mí fue sumamente sorprendente. Y lo más importante, haberme sentido también por toda esa colonia latina. Se te veía, en cada foto que publicaste, se te veía la felicidad. Claro. La felicidad sí se ve. Claro, se ve, se lanza, claro, a lenguas. Eso y la pobreza. ¿Cómo te parece que, pues, estar rodeado de mexicanos, de hondureños, de dominicanos, de cubanos, de tanto colombianos, es decir, fue algo formidable. Te digo que yo la considero la mejor experiencia viajera de toda mi vida. Y has viajado. He viajado bastante. He viajado bastante. Y he viajado de vacaciones y de trabajo, pero el mejor viaje fue este, sin duda alguna. Qué satisfacción tan grande. Qué bueno. Bendito Dios. Bendito. Y toda su gallada. Sí, bendito sea Dios. Bueno, líder. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Estaba mirando. A ver. Pues que ayer este país enloqueció. ¿Por qué? Porque Rodrigo Granda. ¿El canciller? El canciller de las Farc. Ya. ¿No? Andaba con Timochenko. Habían tenido autorización para salir del país para asistir a una de esas cumbres allá en México. Entonces, como Paraguay, ya, extendió una orden de captura internacional a través de la Interpol. Pues viejo, le echaron mano. Y ahí el tema de la JEP. No funciona, porque eso funciona aquí. Funciona aquí en Colombia. De una vez le echó mano a la Interpol en México. Y este país entero estaba feliz. Claro. Porque la solicitud era de Paraguay, no de Colombia. Entonces México inmediatamente lo captura. Y le corresponde al gobierno mexicano decidir, decidir entre dos. Claro. O se lo envía a Paraguay, de donde es solicitado, por un crimen de esos tenaces. Y es el secuestro, asesinato de la deja de un expresidente de Paraguay. Que ellos comprobaron, pues, la participación del colombiano. Y por eso la orden de captura internacional. Pero López Obrador... ¿Qué desacuerda? Claro. Tomó esa decisión. Tomó la decisión. Tenía dos. O lo deportaba a Paraguay, o lo deportaba a su país de origen, a Colombia. Entonces, va para Colombia. Y en Colombia la ropa a la gente. Y listo. Listo. No problem. No problem. No problem. Mira. Trino. Esa alegría de ayer. Pasó ya desconsuelo. Pero es que yo diría que hay gente de lado y lado. Y además, mira, el derecho es eso. Dura es la ley. Sí, pero es la ley. No, y diría que hay gente de lado y lado. Ayer mucha gente se puso contenta por la detención. Y seguramente la posible extradición. Claro. Y otra gente estaba muy triste. Sí, claro. Hoy es al revés. Hoy la, como diría Ictazán, se volteó la torta. Se volteó la torta. Se volteó la torta. Bueno. Trino de Caterina Ibarwin. ¿Qué dice mi negra, bella, hermosa, preciosa y campeona? Vengo de un lugar poderoso donde conocemos cómo salir adelante a pesar de las dificultades. De una tierra negra que llevo en la piel y en cada paso que doy. Hoy escribiré un nuevo capítulo para transformar a nuestra Colombia a través del deporte. Este es el lanzamiento oficial de Caterina Ibarwin a la política. Y pregunta, ¿no? Que, 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 que sugerencia, comentario se podría hacer. Pues yo le diría a Caterini que consulte con los ex deportistas que hicieron el mismo tránsito. Del deporte a la política. Y cómo les fue en el deporte y cómo les fue en la política. Porque la gran mayoría de ellos, tendría que ponerme a escarbar a ver si el politólogo me ayuda. ¿Qué deportista colombiano que hizo ese tránsito del deporte a la política le fue bien en la política? Mira, a mí siempre me ha parecido y me sigue pareciendo. Que el concurso de esos deportistas será mucho más importante. A nivel de un ministerio del deporte. A nivel de un instituto departamental, como Indervalle en este departamento, como, ¿cómo se llama en Bogotá? El IDRD. El IDRD y el de Antioquia. Ahí serían más importantes. Ir al Congreso es muy complicado. Es muy complicado porque ahí está la política pura, la esencia de la política, ¿me entiendes? Con las virtudes y los pecados. Ahí está toda la maquinaria. La maquinaria pesada. Yo recuerdo el recibimiento que le hicieron a Edgar Perea, pues. No siendo un hombre del deporte, sino de la radio deportiva. Y entonces, en la primera sesión, el negro Perea se despachó. ¡Eh, caballero, no sé qué va, no sé qué va! Entonces, un tipo que se le paró y le dijo. Senador Perea, eso no es la polémica, está el Senado de la República. Cierto. Bien. Ahí hay unas fieras. Hay una fiera. Entonces, me parece que la llegada de ellos... Resulta después en vano. Hay que preguntarle, por ejemplo, a María Isabel Urrutia. A ver qué pasó con ella en la política. Habría que preguntarle a Willington, a Ortiz. No, Willington se la pasó con Salazar, peleando todo el tiempo. Con Silvio Marino Salazar. Con Silvio, peleando todo el tiempo y demandándose entre sí. Sí. Ahora, que no vaya a ser que un grupo político por ahí aproveche la imagen de Caterina. Es que ahí ya dividas opiniones. Claro. Mira, si tú te metes en el pacto histórico, ya tenés a todo el uribismo en contra. Si te lanzas por el centro democrático, tienes toda la izquierda. Es que es muy complicado aquí. Entonces, pero te digo, ¿para qué vas a hacer causa de división? ¿Qué es causa de unión? Mejor, puede ser causa de unión si llegas a un ministerio del deporte. Sí, pero que te des manejo. Que te des manejo. Y que no te pongan ahí simplemente por ponerte ahí. O, o... Es que mira. Ernesto Lucena. Ex ministro del deporte de Colombia. Yo creo que nadie podrá negarle a Lucena, que hizo cosas por el deporte. Entonces, él arranca con una carreta, que él era deportista y que como deportista y tal. Yo la verdad pues no me acuerdo mucho de las actividades deportivas de Lucena, pero él lo... Ah, tú fuiste deportista y yo también. Exacto. Ah, vamos a un medallista. No, no, pero él estuvo en un juego nacional. ¿Cuál es squash? Sí, sí, él es el jugo squash y tal. Pero, ¿sabes? Que en medio de todo lo que seguramente él quiso hacer, hubo algo que yo no compartí con él. Y es esa necesidad de vitrina. Ah, esa necesidad de figuración. ¿Ya? Y entonces uno comienza a ver que Lucena contrata a Miguel... Ya iba a decir, Miguel. A Farid Mondragón y contrata a deportistas que en su momento pues son deportistas muy importantes, pero que los contrató más para alimentar el ego personal. Que para lo que le pudiera entregar el deporte. O alguien que me diga a mí cuál fue la gestión de Farid Mondragón en el Ministerio del Deporte. Que alguien me lo explique. Porque yo todavía no lo sé, no lo conozco. Pero también sé todo lo que Mondragón, que no lo necesita, se ganó en la parte económica. Pero uno llegar al Ministerio del Deporte pues para tomarse la foto con el ministro y por eso poder cobrar. ¿Me entiende? Mira, yo... Es decir, yo creo que no se puede discriminar. Porque hay gente que... Sí, ¿no? Bueno, y este periodista, ¿qué va a hacer allá? ¿Y este deportista, qué va a hacer allá? No. No es por lo que uno sea, sino por lo que es en pensamiento. Por lo que es en formación. ¿Cierto? Por lo que es en ideas. Entonces ahí no hay que llevar exdeportistas. ¿Por nombre? Sí. ¿No? Que fue el arquero o el delantero, goleador de la Copa América. No, no, no. Es una persona que tenga una estructura. Que tenga en su mente dibujadita toda la problemática deportiva. Que tenga unos proyectos, unos planes de trabajo, unas soluciones para el deporte en Colombia. Entonces ahí ya hablamos independiente de que sea un figurón medallista o no medallista. Porque puede que un deportista que no haya tenido la gran figuración sea un brillante dirigente. Exacto. ¿Qué ha pasado, no? Exacto. ¿Qué ha pasado? Y que tenga claro lo que es el panorama del deporte colombiano y las necesidades del deporte nacional. Por eso digo, me parece muy interesante que Caterine, que le tocó desde abajo, ¿no? Sufrir para salir adelante, ojalá ella pueda trabajar por el deporte colombiano y no vaya a ser utilizada por todas estas maquinarias políticas. Claro, claro. Porque si no, no tendría sentido. Sí. No tendría sentido. Que no se convierta en otra EPA a Colombia. Pero por favor, no me agaje esa comparación. No, no, pero te digo muy claramente que no se convierta en otra EPA a Colombia. Que recibió ofertas de Petro y recibió ofertas del Centro Democrático. Y entonces pegó para acá. Nada, increíble. No, no, de eso no se trata. De eso no se trata. No es tomar partido. Sí. Sino simplemente una postura de utilidad para el deporte. De utilidad para el deporte. Y para eso no hay que matricularse con ningún partido. Sí. No debería ser así, ¿no? Esperemos. Bueno, gol de Piqué. Barcelona le está ganando 1-0 al Dinamo de Kiev. Del cuasipaisano. Del cuasipaisano. Bueno, esto me lo mandó hace un ratico mi amigo Andrés Castro. A ver, joven, usted que está ahí con eso en la mano. Ah, póngase el micrófono, papito, porque eso aquí, pues, a sotoboche no sirve. Ahora sí, a ver, Cristian. Bueno, pues, cordial saludo para Marino, para el líder, para los compañeros, para los dos líderes. No se me iguale, no se me iguale. Y para los oyentes. Bueno, el Barcelona está ganando 1-0 en el minuto 57 del segundo tiempo. Eso es noticia, que está ganando Barcelona. Gol de Piqué. No, pero fíjate que en el último partido también le fue bien, ¿no? Sí, le fue bien. Casi hace ahorita el segundo gol. ¿Quién? Ah, yo dije que Piqué otra vez fue él. Bueno. Ah. Ahí está con el partido de la U, ¿no? Sí. Es que para llegar ahí hay que meterse un partido. Es que ese es el quilombo, pues. Sí, sí, sí. Eso está con Vargas Lleras. Eso no es por invitación. No, no, sí, eso no es por invitación. Eso sí es ganando. Eso es muy verdadero, muy jodido eso. Sí, partido de la U. ¿Por el partido de la U? Sí. ¿Con Vargas Lleras? Que le vaya muy bien, hermana, que es lo único que... Ah. Sí. Germán Vargas Lleras. Sí, no. Germán se cree más Lleras que Vargas. Más quemado. Se cree más Lleras que Vargas. Sí, sí. Oiga, le iba a decir aquí algo. Es que se me perdió, hombre. ¿Dónde es que lo tengo? Por aquí lo tengo. Estoy feliz. Usted sabe que como Marisol... Ja, mire quién llegó. Como Marisol... Llegó el Buki. Sí, somos amigos de todo el deporte. ¿Cierto, Marisol? Me encantan todos los deportes. Sí. Estoy feliz... Estoy feliz con María Camila Osorio. Ah, caramba. Con María Camila Osorio. Ah, no. Es que lo que acaba de hacer María Camila Osorio no es cualquier cosa. Lo que acaba de hacer es impresionante. ¿Qué hizo la muchacha? Ganó. Le ganó a la número uno del mundo. ¡Opa! En su categoría. ¿Qué viene? WTA. ¿La güita? No, no, no. Estamos frente a una muchacha que yo te digo. María Camila Osorio tiene un futuro que casi ya es un presente en el mundo del tenis que no es fácil. Que no es fácil. Además, te había contado la otra vez. Sé que lo tienes ahí. María Camila Osorio es la nieta de Rolando Serrano. Claro. De ese gran volante que tuvimos a caer en el fútbol de Colombia. Pajó por América. Estuvo en América. Cucuteño, ¿no? El loco Serrano. Jugador de Junior. Jugador de Millonarios. Jugador de la elección Colombia del año 62. El loco Serrano es el abuelo de esta muchacha. Y María Camila Osorio. Viene a hacer ranking, como me dice acá Marisol. Allá en Estados Unidos, en Filadelfia, de tantos matrimonios colombianos que fueron a saludarnos, a comprar los libros y a invitarme, porque te quiero decir, te desayunaba, almorzaba y comía en un restaurante distinto todos los días y todo el tiempo. Bueno, te veo más gordo. Sí, sí, vine con unos cachetes aquí, que no eran míos. Y entonces conocí a una dama, la esposa de David, ambos colombianos, Silene. Y me dice, don Marino, yo a usted lo conozco hace muchísimos años, pero muchísimos, porque soy la hija de Heriberto Solís. El arquero. El arquero. El samario. Arquero del Cali. Claro, arquero del Cali. Y arquero de selección colombiana también fue. Claro que su gran campaña, la gran campaña de Heriberto Solís fue en la Unión Magdalena. Claro, en la Unión Magdalena. Él pasó por muchos equipos, pero su gran, yo recuerdo, es que Heriberto Solís es de la campaña del año 60 y, bueno, en 68, Unión Magdalena fue campeón. Sí. El arquero era un paraguayo. Sí. El arquero era Sayas, si no estoy mal. Sayas, el arquero. Pero Heriberto estaba ahí. Y luego se van los paraguayos con Vicente Sánchez y Heriberto Solís, se queda en la Unión Magdalena y hace una gran carrera en el año. Heriberto, Heriberto, algunos lo llamaban el cachorro. ¿Por qué? Porque estaba muy jovencito cuando debuta en primera. Entonces yo no sé quién estaba de técnico. Un técnico extranjero, ¿no? Sí. Entonces, profe, ¿y quién va a tapar? El domingo dijo, tapa el cachorro. Era el más jovencito, era como el tercer arquero. Sí. Y ahí debuta. Y mucha gente quedó diciendo en el cachorro. Entonces yo le conté esa anécdota. ¿A la muchacha? A la muchacha, a la señora. ¿A la señora ya? Ya, señora, claro. Muchacha en nuestra época. Y entonces, los amigos colombianos de la colonia la bautizaron como la cachorra. La hija de Heriberto Solís. ¿Cómo te parece? Este mundo es un pañuelo, ¿no? Sí. Mira lo que me demanda Castro acá. En una remontada memorable, la colombiana María Camila Osorio. Esta información está en colombiasports.net. Ya. En una remontada memorable, la colombiana María Camila Osorio venció el miércoles a la ucraniana Elina Esvitolina. Sexta jugadora del ranking mundial en la primera ronda del WTA de Tenerife en España. Es la segunda tenista nacional que venció una top 10 en el escalafón de la WTA. Palabras mayores. Palabras mayores. Mucha gente le pregunta a uno, ¿cómo hacen estos tenistas para combinar por el mundo? ¿Cómo hacen ellos? Pues primero hay que ser muy buenos, ¿no? Lo primero. Y lo segundo, los tenistas viajan tanto porque por cada participación ellos se ganan un dinero. Y por cada clasificación se ganan un dinero. Y tienen un patrocinador, ¿no? Exacto. Entonces, con ese dinero es que ellos solventan los días. ¿Y el colsanita vinculado al tenis? Sí. Sí. Sí, el colsanita vinculado. Han sido determinantes, ¿eh? Han sido el gran patrocinador del tenis colombiano. Sí, claro. El gran patrocinador del tenis colombiano. Bueno, pero te digo, lo de esa muchacha María Camila Osorio realmente es para quitarse el sombrero. Bueno, te hago la pregunta del cierre ya. ¿Pero cómo así? ¿Me vas a echar ya o no? No, no, aquí te quedas con nosotros. Si no, el cierre de frente a frente. Ya. Tú que lo conoces perfectamente a la actual Santa Fe y a la actual América, que los conoces mejor. ¿Qué piensas de lo de esta noche? ¿Esta América abajo, 2-1? O 1-2. Aparte del marcador, porque es que entrar a adivinar el marcador se me queda. Muy ya para arriba. Y casi siempre pierdo. Hablando de fútbol. Como tal. Yo no sé si es un concepto muy mío y si alguien lo comparte o no lo comparte. Pero yo estoy viendo que América ha ido mejorando. Ya. No estoy diciendo que la América está para pelear el título y que la América de aquí para arriba va a ser pues la locura. Pero sí he visto yo que América ha ido mejorando en su región. ¿Le has visto evolución? Yo le he visto evolución a la América del Sol. Acuérdate que en estos días estábamos en el programa de Caracol por la tarde y creo que fuiste tú o quien le preguntó a Larry Angulo en qué consistía esa mejora. Y Larry dijo que era que ellos ya le estaban copiando la idea al técnico. Claro. Me parece que es importante uno copiarle la idea del que le dirige. Y yo sí he visto que América ha evolucionado. ¿Ha evolucionado? No pues la locura. De Santa Fe. Quiero empezar diciendo que Gregory Méndez para mí ha sido una gran sorpresa en Santa Fe. Porque llegó de carambola. De carambola llegó Gregory Méndez que fue un defensor que tuvo Santa Fe pero un defensor más. No fue la gran estrella de Santa Fe. Y ese equipo trabaja bien atrás. Creo que el refuerzo de Carlos Sánchez y la pareja que hace con él en Mejía le funciona muy bien. Ahí viene un pelado que es el pelado Pedrosa que juega bastante bien. Pero su problema está de mitad de campo para arriba. El último cuarto de cancha. El último tercio como diría Juan Carlos Soria que para todo dice el último tercio. Entonces del último tercio, es decir, la parte de arriba, le cuesta a Santa Fe porque no tiene gol. No tiene gol. Entonces me dice que qué puedo esperar hoy. Yo espero una buena presentación de América en Bogutá. Bueno, y el centroamericano es el que tiene ataque Santa Fe. ¿Cómo se llama? Dinolis. Dinolis. ¿Ese qué pasó con ese? Bueno. Sí, yo lo hubiera sido. Pero tenés que alimentarlo. Ya, sí, 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 sí. Es lo mismo de la selección Colombia. ¿De qué te sirve tener a Dubán? ¿De qué te sirve tener a Roger Martínez? A Cristiano. Tener al que quieras. Si la pelota no le llega limpia. Como vos decís, si la pelota no le llega. Si la pelota no le llega limpia. Entonces, ¿qué querés? Como en la época del negro Cáceres, que nos está escuchando hasta ahora el negro Cáceres, Jorge Ramón allá en la Argentina, en Santiago. Era tirarle la pelota allá a Cáceres, que él vaya y la pelea. Y él iba y peleaba y la metía. Pero el fútbol, hermano, es de elaboración colectiva. Hay que llegar y si no le llegas. Entonces, ese muchacho no tiene. Y el otro muchacho, un muchacho que ha tenido mucha suerte, ha marcado sus goles, pero me parece que ha tenido más, ha tenido fortuna que Jorge Ramos. Ese Ramos, me parece que todavía no está. Ahora, como lo decía también en estos días, y eso lo sabe aquí mi amigo El Piolo, los jugadores de fútbol tienen sus momentos y van alimentando y se van formando a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque Wilfrido de la Rosa es hoy la gran figura del Pereira. Y todo el mundo habla de Wilfrido de la Rosa, ¿cierto? Pero revisen qué pasó con Wilfrido de la Rosa. No le había llegado su momento, Marino. Está en su momento, en el Deportivo Pereira. ¿Qué quiero decir? Ramos no le ha llegado su momento. Espero que le llegue. Ya. Así de sencillo. Bueno, cerremos el Frente a Frente Líder. Para proseguir aquí con la muchachada. Hice una notica, sí, hice una notica por ahí, no sé si la escuchaste, pero para hacer la nota pues me puse a investigar. ¿Vos sabías que la mamá de Duván Zapata fue la que lo llevó a la América? No, no lo sabía. ¿Cómo te parece? A los diez añitos lo llevó a la América. ¿Y sabes por qué el peladito quería ser juguardo de fútbol? ¿Por qué? Para poderse comprar un PlayStation. ¿Qué tal esa anécdota? Y ahora tiene... No, tiene yate. Un yate impresionante. Bendito a la voz, el señor. Bueno, joven. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a Frente.